El Dios de Elías El Dios de Elías Es el Dios de nosotros El profeta Elías oró La lluvia se cayó El profeta Elías oró La lluvia se cayó Sí Porque Dios le contestó Sí Porque Dios le contestó Dios le está contigo mi hermano Dios le está contigo en cada momento Dios le está contigo mi hermano Es el Dios de nosotros Es el Dios de nosotros Es el Dios de nosotros El profeta Elías oró La lluvia se cayó Sí Porque Dios le contestó No 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 No